Hola que tal amigos soy Jack Duran con un nuevo video de Game of Thrones. El rodaje de la octava temporada ha concluido de manera oficial y con ello también culmina una era desde que esta serie arrancó en el 2011. Algo que será muy difícil de digerir para los actores que pasaron años viviendo innumerables experiencias con sus compañeros de reparto. En el marco de este importante cierre hay algunos datos interesantes que debemos comentar antes de que llegue la larga noche y la espera desespere. Como siempre cinturón de seguridad y vamos para allá. Para empezar Maisie Williams subió a Instagram una fotografía donde vemos sus tenis ensangrentados y donde también se lee el mensaje Adiós Belfast, adiós Aria, adiós Game of Thrones. Qué alegría he obtenido. He aquí por más aventuras por venir. Hashtag última mujer en pie, hashtag apenas, hashtag dormiré por los próximos cuatro años, hashtag estoy mintiendo yo no duermo. Esta publicación ha generado mucha expectativa porque nos preguntamos qué fue lo que ella quiso decir exactamente al mencionar que era la última mujer en pie y que apenas lo había logrado. Muchos fans creen que de todos los personajes femeninos en la serie ella era la única que había sobrevivido hasta el final, lanzando implícitamente la afirmación que Cersei, Daenerys, Sansa y el resto perecerían, lo cual es posible pero dudo que todas fallezcan pues sería demasiado. El hecho de que no se mantengan en pie indicaría quizás una herida de gravedad, un derrocamiento o una indisposición ya sea por enfermedad o embarazo. Sin embargo, opino que ese hashtag en Instagram solo hacía referencia a que Maisie Williams era la última actriz en el set que quedaba por grabar ya que el resto había terminado su participación en el rodaje varios días antes. Y claro, ella anticipaba que los fans nos volveríamos completamente locos inventando toda clase de teorías. En este escenario hay algo certero, un gran triunfo sobre el mal implica un gran sacrificio de los héroes. Y dado que el final es tanto agridulce como inesperado, es casi seguro que alguno de nuestros personajes favoritos no logre sobrevivir. Cuando Maisie escribe el hashtag apenas nos deja entrever que Arya estuvo a punto de morir en alguna toma pero salió bien librada. A pesar de eso, puede que la suerte no haya estado del lado de otros. Si nos remitimos a las mujeres ya mencionadas, tenemos por conocimiento de causa y por lógica que Cersei eventualmente morirá, pues es lo que normalmente sucede con los villanos, al menos que ella escape hacia esos, pero eso dejaría el arco argumental abierto como si en algún momento decidiera regresar para tomar venganza. Lo cual de entrada descartamos pues no habrá continuación. Lo más seguro es que Arya termine su lista de muertes acabando con la vida de la actual reina. Tal vez la pequeña Stark sea el baloncar y claro, sé que esa parte de la profecía no se mencionó en la serie, pero ¿por qué entonces molestarse en realizar un flashback de Maggie la rana y ver qué hacer si le lee en su destino? Sé que eso significaba la muerte de sus hijos y el derrocamiento por una reina más joven y bella, pero debía existir algo más. Y creo que no mencionaron al baloncar para no anticipar demasiado. Lo que sí descarto es la teoría de que Arya, usando el rostro de Jaime, sea quien mate a Cersei, ya que si Jaime muere a la mitad de los últimos episodios, como dicen los spoilers, no sería nada sorpresivo para el espectador y lo veríamos venir en cuanto el mata reyes llegara a la sala del trono o algo así. Es como cuando vimos a Walder Frey en el primer capítulo de la octava temporada. Como ya sabíamos que había muerto, conocíamos también que en realidad esa persona parada en el banquete se trataba de Arya, así que eso yo no lo veo cumplirse. Le restaría todo el impacto de un giro de tuerca. Por su parte, el destino de Sansa sigue siendo un gran enigma. La actriz Sophie Turner grabó muy pocas escenas en esta temporada y puede ser por dos razones. O bien su personaje no se involucró mucho en las escenas de acción, las cuales tomaron demasiado trabajo y tiempo grabarse, obteniendo a cambio más diálogo en escenarios cerrados. O quizás los productores nos odian y mataron a otra Stark, como ya varios rumores y supuestas afirmaciones lo han señalado. Que si es secuestrada por Tyrion, quien traiciona a Daenerys. Que si Cersei logró capturarla y por eso Jon va a dialogar con ella para rescatarla en Desembarco del Rey. Que si muere quemada o apuñalada por un caminante blanco en la batalla de Invernalia, etc. Realmente hay demasiado humo en internet para hacerle caso a alguna versión. Incluso, hace poco cambiaron el panorama diciendo que Sansa sobrevivía y terminaba en una posición de poder. En los comentarios escribieron que ella sería el paralelismo de cómo terminó la guerra de las dos rosas. Evento histórico en el cual se inspiró George R. R. Martin, es decir, con la unión de las casas Lancaster y York para formar los Tudor, que en la saga de canción de hielo y fuego son los Lannister y los Stark. Eso se traduce, según los usuarios, a que Sansa volvería con Tyrion, quien por cierto legalmente sigue siendo su esposo y que ambos como reyes de poniente cuidarían al bebé de Jon y Daenerys después de que ambos fallecieran en la batalla final, dándonos ese giro inesperado que Sophie mencionó en una entrevista. Entre lo más loco que he oído es que la legendaria Vanessa Redgrave será una vieja Sansa. Y bueno, el parecido con Sophie Turner es innegable. Pero vamos, es imposible que alguien sepa eso con demasiada antelación o que veamos una escena tan adelantada en el tiempo sin un propósito claro. ¿Te imaginas a Sansa leyéndole ya de anciana un cuento a sus nietos llamado Canción de Hielo y Fuego donde les hable sobre todo lo que sucedió en la serie? Digo, si eso es verdad, me sorprendería como no tienes una idea. Entonces, todo esto es demasiado confuso. De hecho, hace tiempo realicé un video llamado Sansa, Reina de Poniente, el cual te dejo en la descripción. Ahí se analiza qué posibilidades hay de que ella sea una especie de Elizabeth I de acuerdo a una teoría del canal God Academy y cómo su evolución a lo largo de las temporadas y una serie de extrañas circunstancias la llevaría sorpresivamente a ser la gobernante de un país. Nuevamente indico, no es que crea fervientemente en esto, pero la puerta está abierta a cualquier opción. De Daenerys se han dicho mil cosas. ¿Qué si será la Nisanisa que Azor Ahai deberá sacrificar para forjar Dueña de Luz? ¿Qué si morirá dando a Luz al hijo de Jon o bien que sobrevivirá para reinar como está destinada? Aquí el punto es que la historia de su personaje ha sido construida de tal forma que hemos visto una evolución constante de menos a más. De hecho, no ha existido ninguna sola ocasión en la que ella haya estado en riesgo de muerte de forma alarmante, salvo esos leves atentados de los que ha salido bien librada pero no herida. Mi conclusión es que los showrunners han hecho de Daenerys el símbolo del empoderamiento femenino y si la eliminan, todo eso terminará significando absolutamente nada, más allá de un eventual sacrificio para salvar a medio mundo. Así que pienso que ella sobrevivirá, aunque no sé si quiera ser la reina de las cenizas y ahí entraría otro escenario inesperado que abdique la posibilidad de reinar poniente. Volvamos al principio. ¿Qué hay de los tenis ensangrentados de Macy Williams? Bueno, por lo general cuando los actores son captados por las cámaras de la cadera hacia arriba, a veces se les permite vestir otro tipo de calzado, uno que por lo general sea más cómodo para interpretar sus escenas de acción, ya sabes, correr más rápido o simplemente descansar. Entonces esto indica que Aria tendrá mucha participación en tomas de riesgo, las cuales estarán llenas de sangre. Estoy seguro que ella usará su daga de acero valirio para matar a algunos caminantes blancos en la batalla de Invernalia, pero dato curioso, ni estos seres, ni tampoco los espectros, es decir los muertos vivientes, sangran, así que esa sangre es ya sea de las víctimas humanas o incluso de una herida suya. Una cosa es certera, la actriz estuvo grabando demasiado, así que la veremos mucho más tiempo que otros en pantalla, ya sea combatiendo contra algún enemigo o ayudando a escapar a esos habitantes de desembarco del rey. Lo que más llamó mi atención es que en la publicación de Instagram fue la propia Lena Headey, es decir Cersei, quien en los comentarios le llamó reina a Maisie Williams, junto con un montón de emojis de alabanza. Y ahí podríamos asumir que Aria terminará gobernando Poniente en solitario o quizás estando casada con Gendry, uniendo a los Baratheon y a los Stark, tal y como el rey Robert lo quería. En última instancia, lo más probable es que lo anterior dicho no signifique nada y creo que solo le llamó reina porque Maisie hizo un estupendo papel en las grabaciones teniendo una participación épica y memorable. Ya que Aria, dada su personalidad, no es una chica que aspire a posiciones de poder, sino es una guerrera ermitaña, aventurera e independiente, interesada básicamente en conocer el mundo, más que estar sentada en un trono de hierro o siendo lo que más odia, una lady, ya sea en la capital o en la propia Invernalia. Sea como sea, si el final es inesperado como dicen, yo quisiera que no se trate de algo forzado solo para impactar a los espectadores y que en su construcción carezca de lógica o sentido. Me gustaría ver, de hecho, algo coherente y satisfactorio. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que alguno de los panoramas que mencionamos en este video pueda llegar a cumplirse? Además, ¿crees que las actrices querían despistarnos con esa publicación en redes sociales? No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo. Pasando a otras cosas, el equipo de maquillaje ha terminado su labor en la serie. Prácticamente todos los actores y extras ya han dejado los estudios. Actualmente, solo el departamento de fotografía realiza algunas tomas de los sets completamente vacíos que posteriormente se usarán para el montaje en posproducción. Mucha gente me ha preguntado cuándo es la fecha de estreno de la octava temporada y según la información que nos dio el propio mezclador de sonido Matthew Waters, que trabaja para HBO, tenemos que sería en el mes de abril del 2019, pues él comienza su labor en enero y normalmente se toma 12 semanas para culminarlo. Incluso el calendario tendría sentido, pues coincidiría simbólicamente con el mes que se ha estrenado la serie en anteriores años, excepto el pasado que se retrasó. Creo que veríamos un teaser trailer o por lo menos un adelanto a principios de octubre, justo en el Comic Con de Nueva York, ya que ahí estaría un poco más desahogada la agenda y ya para entonces habrán avanzado en un leve porcentaje la edición. Hablando de otras cosas, Haftor Bjornson subió una foto a su cuenta donde vemos el aspecto terrorífico de la montaña, mismo que anticipa una participación de impacto en los eventos por venir y espero que de paso también el Clegane World. Como dato extra tenemos que la cuenta de Godlike Locations publicó que en el bosque de Randallstown dos personajes principales tendrán escenas junto a varios extras y caballos. La verdad es que se desconoce quiénes podrán ser y qué harán ahí, pero sea como sea es interesante. Para terminar, el sitio The Telegraph anunció que el episodio piloto de la precuela de Game of Thrones comenzará a grabarse en Belfast en el mes de octubre. Imagínate, esto no lo esperábamos ya que parece demasiado pronto. Nos dicen que el staff de los Pain Hall Studios han sido informados del proyecto del spin-off que cronológicamente tomaría lugar mil años antes de los eventos actuales de la serie de fantasía, lo cual contradice bastante a esa edad de los héroes en las novelas que pensábamos sería no mil, sino ocho mil años antes de lo que conocemos. Así que eso de los tiempos y cómo conciliarlos con los libros puede irse al demonio. Aquí se brincan toda serie de reglas canónicas. Ya veremos si esto se cumple al pie de la letra y qué tipo de historia nos entregarán. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Sígueme también en Facebook y Twitter para estar en contacto y conocer todas las noticias recientes sobre Game of Thrones. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.